Pues estamos aquí amigos con el Lío de Neovisión. Elío, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy felices, muy contentos de estar hoy en este gran día de Expo Quinceñera. Excelente. Oye, ¿en qué consiste Neovisión? Bueno, mira, nosotros somos el ballet en Neovisión, la mejor opción para ti. Somos un ballet coreográfico, creamos con un día también para amigas, damas, chambelanes, ¿verdad? Pero sobre todo para quinceñeras, ¿verdad? Es para que se luzcan. El ballet le viene ofreciendo un bass con quinceañera, la presentación del ballet y una presentación de remix con las quinceañeras. Muy excelente. Y los mixes, ¿ahora te los piden las quinceañeras? ¿Ya los saben ustedes? Ok, mira, con el transcurso del tiempo se va actualizando la música, el remix, ¿verdad? Obviamente para el próximo año va a haber música más actualizada y la vamos utilizando. Igual hay quinceañeras que piden canciones personalizadas o favoritas, diferentes géneros. Y también se puede hacer mix sin problema. ¿Y qué es lo que más te piden las quinceañeras? Ok, lo que más piden es que hay de quinceañeras de todo, ¿verdad? Pero ahorita lo que piden mucho es lo de K-pop, esa es una de las cosas, ¿verdad? Que sí se puede hacer. Hasta nos ponemos cinta. ¿Verdad? Y bueno, lo más normal pues es canciones de todos los géneros, ¿verdad? Excelente. Tienen promociones antes de terminar. Sí, claro, la promoción que tenemos es estamos regalando un baile sorpresa con algún familiar y estamos regalando de cinco a seis damas gratis para que bailen un baile sorpresa con los chavos del ballet. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Fíjense mucho, bye!